Banda hoy tocaba el Zelda pero sin mentirles ando algo cansadito este La verdad me ando cayendo un poquito así que la verdad para no dejarlo sin stream Este la verdad vamos a hacer algo un poquito más relajado El Metal Hensinger a pesar de que es muy cañero tiene un estilo de vaciado bastante relajado Bastante tranquilo en el que pues podemos estar cotorreando y podemos estar platicando sin ningún problema Mientras jugamos el Metal Hensinger Entonces pues vamos a dar un rato por acá en stream Vamos a jugar al Yael Vamos a dejarlo así Y vamos La cosa no salió como la que se ahora se esperaba Stigia había creído Y la extraña había recuperado un poco más Bueno yo también he recuperado lo que había perdido Mi pene Poder Mi polla Mi recuerdo Me vino un desello de algo Uy pero que muy lejano Como he dicho Los infiernos se roban la memoria Nadie se acuerda de lo que fue antes de aterrizar el momento Y si se acuerdan solo sirven para sufrir más Yo en cambio empezaba a recordarlo todo La inquisidora ordenó a todos los eruditos de los infiernos que aprendieran todo lo posible sobre el extraña Lamentablemente parece que se trata de esta profecía Y en ella se mencionan los círculos como una barda infernal Acuchilla un arcaje en el trono infernal Y el fante Están listos los ejércitos del Yael ¿Sí? ¡Excelente! Tenemos que prepararnos para el ritual de las lanzas Por mucho que la menciona la profecía No puede ser verdad Uy mamacita te voy a mostrar como si Este juego tiene su no se que que se yo Muy relajante Este a su estilo Es muy cañero También a su estilo Pero O sea la verdad Yo me esperaba un gameplay todavía más frenético Al final tiene un gameplay mucho más Taimado y relajado Que al punto de que En vez de irme al Zelda me vine aquí Este Vamos al infierno Si los demonios no esperan el día de este próximo objetivo Pero al menos tuvimos un proc principio tranquilo Esto lo está lo que le diéra ¡Pum! 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 ¡Tomen! ¡Tomen! O sea, de que no veo nada ¡Toma! Ok, ok, se está haciendo un poco ¡Pum! ¡Pum! Gracias por ver el video. ¿Qué? Oye, es que no puedo. Oye, es que no puedo. Toma. Toma, dispara, dispara. Toma. 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 Ahí está. Ahora la pregunta es, ¿para dónde? Toma. Ok, vamos a correr. Papá, manda un besote. ¡Ey, James Hero! Besazo. Vamos a matar estas cosas, la verdad estoy cansadito, entonces... Por eso decidí este juego, porque al fin y al cabo, a pesar de que es muy cañero... O sea, no me piden mucho, solamente es el hecho de estar platicando, el cotorrear con ustedes e ir matando chingaderas en el camino. Ya estoy a nada y se viene algo muy bonito, que va a ser el podcast que nunca debió existir, versión... Otra vez en vivo, otra vez con la gente que adoro, con la gente que quiero. Este... También vamos a tener lo que es... Si se permite, vamos a ver si hacemos un vlog de la... De la boda de Char y Kevin. Se vienen cosas muy interesantes al canal. Y tiene ritmo. ¡Pero no tengo ritmo! ¡Me lleva la perga! 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 ¡Malditos buies con escudo! ¡Hala madre! Odio estos güeyes Ok Ahí está, estamos huyendo Oye Shari, ¿qué pasó? Pues es que Shari no ha estado en vivos Pero sí, o sea, ya Pues Shari y Dante se casan No, todavía no Todavía no es la boda Ah, fuck No Te digo que ocurre Y no puedo ganarle A putazo Listo Ya, güey, qué bueno que ya me dejaron pasar No mames Oh, fuck Dame Fuck, necesitaba la vida Oli, yo quería saber si ya están casados Quería darle Este No, va a ser Toma No, no se puede Pues Oh What the fuck es esto Oh my god Ahora si ¿Dónde están hijos de la gran puta? 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 Ok A la madre A la madre Toma Toma Está muy oscuro No se ve ni madre Pero Toma Oh que lindo de tu parte Ellos saben que lo desean a lo mejor a estos dos niños hermosos en la vida Llego muy tarde ¿Qué estamos haciendo? Sé que no puedo asistir Pero quiero saber que cuando empieces Serán las mujeres Cinco de gustos no me recuerdo Seguir sin agradecer lo suficiente a ustedes Gracias a ustedes Fue contigo con mi vida Aun cuando todo está Te queremos mucho Genchiro Te queremos mucho Este Para decirlo Han sido grandes amigos Que diría que yo No puedo comparar tampoco con ellos Tanto cariño Junto a este Con este Que está jugando Ahí es bien hermoso Ay gracias Este Ahora Respondido a la pregunta ¿Qué estamos haciendo ahorita? Estamos jugando Metal Hellsinger Básicamente Matar a todos los demonios Que tengamos enfrente Toma Ya Ya Vamos a darle La verdad es que Yo todavía no puedo asistir En la iglesia No porque no me permiten Just cause Well On the skull Ah fuck Vamos a trantear terreno No menos Come Oh man Oh fuck De que no me gustan Estos bichos Vamos para acá What? ¿Cómo? Ok vámonos 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 Necesitamos vida Necesitamos vida Necesitamos vida Ya 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 vamos a estar tranquilos Es que es este bicho de puta Soy yo O está demasiado oscuro Dime Que no me gustan 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 Vamos Dale ¡Mueran! ¡Mengar! 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 Es que el problema No tengo idea Cómo vencer a este güey O sea Este güey es definitivamente Sin pedos El enemigo Que más trabajo me cuesta O sea De que tengo que básicamente Tanquearlo Por exprimir frutas Vaya quedó tu vaso Limones, naranjas Y chinas, agres Las granjas A un amigo Es un amigo Este no es el servidor Me conoce como El exprimidor El gimnario Y siempre digo Ya me voy a exprimir Vulcan Espara un virote A explotar Qué complicado Va a estar Este pinche círculo Ok Vamos a agarrar Vamos a agarrar Me gustaría Poner tres Esta arma Es buena Y el cañón Dobla A mí me gusta Mucho Sí Vamos a dejarlo así Wey Soy yo La curva de dificultad Como que se Como que subí Exponencialmente Un chingo O sea Déjame saltar Déjame saltar Eso Quiero pelear Quiero darme En mi madre Me gustaría Recordar Cómo se hacen Los creatures diese Este Quier Quiero 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 Toma O sea A la madre es que baja un chingo Ya muérete Ok, vámonos Es que no se muere Dibujenme Dibujanme 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 Toma A la verga Por fin Dibujanme 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 Ok, está ahí no Toma Uy Vámonos Uh oh Fuck Muérete Te falta uno. Este nivel va a estar muy complicado de pasar. Ya, wey. A la madre, ¿cuántos de estos son? ¿Cuál es la misión? ¿O esto lo matará por diversión? Sí, es matanza, es matanza pura y dura. O sea, la misión es ir pasando por diferentes círculos del infierno. Y es según el ritmo, pero... Pero digamos que no soy el mejor en esta mecánica. ¡Dude! 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 ¡Es que son dos! ¡Dude! 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 Ok Ok Ya Ya, por fin Ya, por fin Ya sé O sea, es como que no me dan un descanso Para colmo Siempre me caigo ahí Unos menos O sea, dos golpes Dos golpes, no pasa nada Ya me olvida Pero de fuera me morí Igual aquí fue donde me morí Vamos a cobrar la cabeza de mi compa Mata Ya, 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 ya No pasa nada O sea, ya voy a matar, dame, ok, no mames, es igual esto que dice cuando los tengan muy cerca. Este, no, Banda estoy algo cansado, voy a ser sincero, no estoy durmiendo, me arde mucho la vista, hoy fue un día no cansado pero no he dormido mucho, así que solamente por hoy pensé que iba a ser esto más rápido, pensé que iba a ser más fácil, así que estaré probando diferentes habilidades, estaré probando diferentes cosas para las siguientes sesiones. La versión de Metal Hellsinger, ya mañana volvemos normal, volveremos a jugar lo que es el Zelda, estaremos leyendo Drama Rompa, y varias cosas más, así que chicos, ahora sí les quedo mal, estoy algo cansado, este, ya, ya es momento de ir a la camisa, bueno, acostarme, este, chicos, los quiero un chingo, nos vemos mañanita si falta, bye. Gracias. 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 Gracias.